¡Oye! Hoy tenemos el segundo capítulo de Bota Oshi, el deporte donde 800 japoneses tratan de tumbarle el palo al otro equipo Recuerden que el equipo que logre que el palo que está clavado verticalmente sobre el suelo Llegue a una inclinación de 45 grados sobre el pasto, gana Así que ahora sí, vámonos a ver cómo se agarran mil japoneses ¡Aguamazos! ¿A qué dijeron? Este güey ya está narrando en japonés Nelson Makamoto ¿Qué están haciendo estos compadres? El ritual de inicio de la... ¡A su madre! Están haciendo la ola, la ola japonesa, nos están copiando a los mexicanos Ya dejen de hacer la ola y empiecen con el espapalle En la playera roja tenemos a los Yu-Gi-Oh! En la playera verde tenemos a los Ushirules Recuerden que los de playera blanca solamente actúan como equipo de defensa Y tienen que evitar que les tumben el palenque ¡Salen todos hechos la madre a su máquina! Van corriendo hechos la verdura, esto parece escena del señor de los anillos ¡Porfudo! ¡Empieza el despapalle! ¡Saque en el paraguas! ¡Qué bueno empezar a llover guamazos! Ya salió volando un güey de blanco Ya se empiezan a jalar el camisón Le están jalando del pelambre de la anacleta y de la axila Al güey de rojo que está ahí abajo Están grabando ahora los Ushirules Se están trepando ahí al güey que estaba cuidando como Spider-Man el palenque Le están picando en la nube Ya salió otra vez con los Yu-Gi-Oh! Se está tratando de trepar un güey ¡Coma! Le están poniendo el juanete en la cabeza al güey de rojo Le está bailando el jarabe tapatío en la cabeza ¡Qué desmadre! Le puso ahí los hongos en la cara ¡Qué patín le está metiendo al güey que está tratando de agarrar el palo! Le están tratando de tumbar que parece Spider-Man No lo suelta Ya están a punto de tumbar los Ushirules el palo Están a punto de llevarse la primera pelea Están a punto de llevarse la primera ¡Ganan los Ushirules! ¿A qué están haciendo? Ahí están pidiendo Aquí están armando la Genki-Dama En el güey sin camisón En la playera verde Ahora para la segunda enfrentamiento Tenemos a los Wakamoto Contra los Alanga-Langa ¡Y Wombey! ¡Y Wombey Avengers! ¡Hacémosla a su madre! ¡Ven cómo corre ese güey! Parece la escena de Capitán América Y el Pantera Negra salió volando Echó a la madre Y arranca el despapalle A punto de desmadrar la casita de defensa Que tenían los de blanco Está brincando uno tras otro Los de verde Al fondo a la derecha Le están presentando Estefi Este fierrote Allá están grabando Allá los Alanga-Langa ¿Qué hace la que está grabando? Está grabando los pajaritos a los ovnis Hay otro güey que ya está enseñando El pelambre de la axila El pelambre del alambre Sale volando un güey Parezco yo en las fiestas de cumpleaños Cuando rompen la piñata Y me aviento por los dulces ¡Ganan! Ganan los Wakamoto Que tumban el palenque Del equipo que estaba defendiendo Y los Alanga-Langa Valieron barriga Señor Verdura Vámonos al último enfrentamiento Tenemos a los Jackie Meschis Contra los Vinicius En la playera gris ¡Salen! ¡Por Esparta! Todos hechos de la Mouser Y ponles un comadre Ponles un al revés Que no se ve ni una ñonga Ahora sí Ahí se están viendo Cómo se están presentando A Larry Larry Monde Camarón Ya tenemos a tres parejitas En el pasto De Aperrito Se les está olvidando a todos Que en la pelea Es por tumbar el palenque No por el palenque Más chiquito Ahí se están agarrando Güey entre dos Le están poniendo la cabeza A la cholla En la axila Y le están haciendo calzón chino A este güey Ya le están destrozando Ahí los Fruit of the Loom Estos güey Les vale una ñonga El palo grande Y están haciendo El fruti delicioso Mañanero Es a Aguas Aguas Le están separando Los Kiwis del Camote Ahí están los Vinicius Empujando con Tokio Para tratar de tomar el palenque Charyuken Charyuken Están jalando a todos Ya a la mitad Están en el piso Están a punto De llevarse La última competencia Y ganan Ganan Los Vinicius A los Jackie Mechis Que se durmieron Y ahí están otra vez Pidiendo energía Para armar la Genki-Dama Ojalá que les haya gustado El video Les mando un beso En el ojo Con arrugas Y nos vemos En el próximo video ¡Córtale! 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 ¡Córtale!